Buenos días, hermanos y hermanas de las Fraternidades Seglares Agustino Recoletas. Soy Fray Sergio Sánchez, uno de los animadores de las Fraternidades. En esta mañana del 7 de febrero del 2023, he querido explicarles el programa de formación de las Fraternidades, denominado Peregrinos. Es un programa que durante al menos los últimos seis años hemos trabajado con suficiente satisfacción, pero que en algunos lugares todavía no lo conocen suficientemente. Quiero enviarles esta breve explicación para que cuando tengan la oportunidad de compartirlo con las Fraternidades, lo vivan. Voy a ir pasando y explicando cada uno de los términos. Lo primero que quiero decir es una nota previa. Compartir el carisma. Carisma o espiritualidad, Agustino Recoleta, es un don que el Espíritu Santo da a su iglesia. Es vivir el Evangelio como discípulos misioneros de Jesús. Es un don para los demás. Con razón el Papa Francisco nos pidió que pusiésemos el carisma en manos de los laicos. Un carisma lo da el Señor a su iglesia para curar las heridas del mundo. Y el carisma Agustino Recoleta tiene como finalidad curar esas heridas de la soledad, del individualismo, del egoísmo, del pensar solo en nosotros mismos, porque es vida comunitaria, es interioridad y es servicio a la iglesia. Lo vivimos encarnado en personas concretas, en un contexto histórico concreto, nuestro hoy. El carisma no es algo estático, es algo dinámico, es vida. Está encarnado en cada uno de nosotros. Ahora bien, nos toca custodiarlo, profundizarlo y salvaguardar ese carisma que recibieron los fundadores. En fidelidad creativa. ¿Cómo compartir el carisma? Me pregunto, ¿con lecciones o compartiendo vida? Yo creo que es evidente que es compartiendo vida, viviendo, caminando juntos, lo que hemos denominado itinerarios. Un itinerario es un viaje, es camino, es ruta, es dirección, es marcha, es planificación, es movimiento. El itinerario significa transformación existencial y espiritual. Existencial, ser lo que el Señor quiere que seamos como seres humanos y espiritual a la talla que Él ha querido que seamos como bautizados, como seguidores de Jesús. Es una transformación que nos dirige hacia Dios, porque es vida según Dios. El itinerario parte de la persona que desea, busca, se convierte, regresa al corazón, vive la interioridad, comparte y ama. Nos importa más la intencionalidad que los contenidos. Y cuando decimos intencionalidad nos referimos no lo que haces, sino desde dónde lo haces. Hay contenidos en el itinerario, pero solamente en función de lo que nos ayuden a hacer proceso como personas a profundizar. En este proceso de transformación existencial, espiritual, en la vida diaria. Hemos elegido un nombre para este programa de formación, peregrinos. Porque como dice San Agustín, somos caminantes, peregrinos en tránsito. Peregrinos indica un proceso, el movimiento de caminar, un proyecto, planificar un recorrido con su salida, con sus metas, con sus descansos. Y también con sus interpelaciones. Ahora, somos caminantes no de cualquier manera. Tenemos un distintivo, como esos peregrinos que se ponen una pañoleta, una gorra. Algo que les identifica. Y el distintivo de los peregrinos Agustino Recoletos tiene tres ejes. La interioridad, la comunidad y la recolección. Estos ejes de identificación, los vamos a ir explicando, son como tres sabidurías que nos acompañan a la hora de vivir la espiritualidad de este carisma. Y la principal es la interioridad, o el punto de partida. Es la sabiduría de la interioridad que nos legó San Agustín. No es intimismo, egoísta, sino centro dinámico y unificador del ser. El corazón es el núcleo desde donde se ilumina, se proyecta a toda la realidad, el lugar del encuentro con Dios, de su escucha, de su palabra y el discernimiento vital. El corazón es lo que define a una persona. Dime qué llevas en el corazón y te diré quién eres, nos dice San Agustín. El segundo eje es la sabiduría de la comunidad. El obispo de Hipona la vivió y la propuso a otros y se erige en seña de identidad carismática para los llamados a la familia Agustino Recoleta. Cuando a San Agustín le preguntaban en su pueblo, cuando inició esa experiencia de vida comunitaria, le preguntaban qué quería vivir. Y él les leía el pasaje de los hechos de los apóstoles, en la cual se define el ideal de la comunidad cristiana. Todo lo tenían en común. Nadie llamaba a su hijo nada propio, sino que a cada uno se distribuía según su necesidad. San Agustín pedía a sus paisanos que orasen para que cumpliesen este ideal. Y nos sigue acompañando con ese matiz propio y que llevamos como una convicción en la cual nosotros tratamos de vivir y compartir. Recolección. En el siglo XVI, el Espíritu Santo reaviva y despierta en este grupo de agustinos inquietos un deseo de más perfección. Vamos a decir que es el mismo deseo de San Agustín. Lo único que el Espíritu Santo les pedía más radicalidad, más pobreza, más oración, más fraternidad, más dedicación a las cosas que son propias del Señor. Y esta es la recolección, recogimiento. Así entonces tenemos los tres distintivos, interioridad, comunidad y reconexión, como ese traje, ese distintivo que acompañaron a los peregrinos Agustino Recoleto Seglares. Tenemos finalmente el itinerario del peregrino, parte de la vida, el primer punto, caminar en el descampado de la vida, sigue unas señales que es la formación, no vamos de cualquier manera a donde vamos, caminamos con otros peregrinos, unos que nos han precedido antes y otros que nos acompañan en este momento. En todo peregrinar hay lugares de descanso, albergues para vivir la interioridad. El peregrino se alimenta y nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. El peregrino ora y guarda en el corazón. Un peregrino hace muchos silencios, horas y horas en solitario para rumbear lo que es su vida. Comparte en fraternidad cuando llega al descanso y cuenta lo que ha vivido en esas horas de caminata solo. Y finalmente, se compromete, sirve. Son ocho etapas de este peregrinar que aparecen plasmadas en cada uno de los capítulos de tu programa de formación. Voy a explicar cada uno de ellos y esto es muy importante a la hora de explicarlo. Partimos siempre de la vida y se nos ha ocurrido este título, en el descampado de la vida. Cuando hablamos de descampado nos referimos a que la vida no es color de rosa. Todos llegamos con dificultades, con anhelos, con búsquedas, con inquietudes, lo que cada uno trae. Y Dios actúa en el drama histórico de la condición humana. No hay transformación sin conflicto, sin crisis, sin conversión. Y eso es muy sano. Son las interpelaciones que Dios nos hace. La acción salvadora de la gracia frecuentemente se da en la incapacidad de alcanzar la plenitud. Queremos ser santos y pareciera que no lo conseguimos aquí. Nos vemos muchas veces tentados y en pecado. Y pensamos que Dios está lejos y Dios está con nosotros, apoyándonos para vivir de su gracia. Nos empeñamos en vivir sin Dios, la autonomía, que se autoprotege. Yo no necesito a Dios, no necesito a los demás. Y Dios nos busca, Dios nos toca y nos hace sentir que por más que nos empeñemos, no podemos vivir de nosotros mismos. El egocentrismo. ¿Cuántas veces vivimos tan centrados y pensando solo en nosotros? Y cuando se acerca la muerte de los seres queridos, de los amigos, de los vecinos o la propia, también nos sentimos necesitados de Dios. Y es bueno compartir con nuestros hermanos y hermanas de fraternidad estas situaciones que vivimos. El punto de partida es hacernos cargo de la realidad desde donde estoy. El prior general, en su carta, nos decía, si no compartimos la vida, no habrá fraternidad. Este es el punto de partida. Que comparta lo que llevo en el corazón. Que escuche lo que mis hermanos quieren decirme. Que estemos atentos a lo que pasa más allá de nuestra fraternidad. En la iglesia local, en la sociedad, en el mundo. Que sintamos las heridas del mundo, porque nuestro carisma tiene esa finalidad, dar una respuesta para ellos. El segundo paso etapa es la formación. Las señales del camino. Este es el contenido que proponemos. Su importancia está más en lo que suscita. Pero tenemos una formulación. Sabemos qué significa peregrinos para Agustín. Los ejes de identificación los hemos visto. Interioridad, comunidad y recolección. Son las señales del camino. Volver al corazón, búsqueda, deseo, conversión. Son las fuerzas dinamizadoras de nuestro caminar. Y queremos comentando poco a poco, mientras nos vayamos adelantando en este programa. La tercera etapa son los testigos y testimonios. No caminamos solos. Acudimos no pocas veces a la figura de San Agustín y de los recoletos. Son los peregrinos que nos han precedido. Y tenemos nombres concretos a Nicolás, Santa Rita, Santo Tomás, de Villanueva, San Juan de Sagún, los mártires del Japón, Santa Martarena de Nagasaki, Ezequiel Moreno, los mártires de Motril, el padre Genaro Fernández, Monseñor Alfonso Gallegos, el padre Gaspio. Y yo diría, todos esos hermanos y hermanas que nos han precedido en nuestra fraternidad y que hemos conocido. Y que más de algunos decimos, era un santo, era una santa. También ellos son peregrinos que nos acompañan y son los testigos de lo que es la fraternidad. El cuarto punto es el albergue de los peregrinos. Y tenemos aquí la frase lapidaria, volved al corazón. Es la seña de identidad del itinerario. Es el grito agustiniano, volved al corazón, tomado de la Sagrada Escritura. Y ya lo dije en su momento, corazón en sentido bíblico, que exprese el interior del hombre. Volved al corazón es trabajo personal en el albergue. El programa está planteado de esta manera, que haya un proceso personal y un proceso de grupo comunitario y un proceso eclesial. El más importante, sin duda, es el proceso personal. Y para eso hacen falta dos cosas. Preguntarte qué necesitas. Es la pedagogía. Necesito oración, necesito lectura, necesito silencio, necesito más fraternidad. Y un acompañamiento para que no te engañes. No busques maestros perfectos, sino aquellos que te ayudan a no engañarte a ti mismo. Puedes ser un hermano de la fraternidad, puedes ser el asistente espiritual, alguien que esté pendiente de lo que estás viviendo. Quinto, el peregrino se alimenta. Se alimenta de la palabra de Dios. Porque Dios nos marca el camino con su palabra. Dios quiso comunicarse y quiere que le sigamos. Y nos alimenta con su palabra día tras día, cotidianamente. Decía San Agustín que su palabra es la brújula. Que nos indica la dirección, pero también nos indica que nosotros no le ponemos las citas ni el itinerario a Dios. Es Él quien nos lo pide y nos lo propone. La palabra también son flechas de amor que tocan nuestro corazón, que lo enardecen, que lo transforman. La palabra es el criterio de discernimiento porque es lo objetivo. No son las opiniones de nadie, sino es la palabra. Cómo nos interpela cada uno y cómo nos sentimos alimentados de esta palabra. El sexto momento es orar y guardar en el corazón. Guardar la palabra, rumiarla como la se amaría. Para que vaya transformando nuestro corazón. Penetra en lo más profundo de nuestro ser y le dan energía e impulso. En la fraternidad buscamos vida. Estamos aquí porque creemos que el Señor tiene algo para nosotros. Nos lo da directamente o nos lo da a través de las fraternidades. Y creemos en esa palabra. La séptima etapa es compartir y crear fraternidad. Peregrinamos juntos en comunidad. Este segundo momento, después de haber estado en el albergue, de haber guardado, que normalmente lo pensamos para vivirlo en nuestra casa, como trabajo personal entre reunión y reunión. Después volvemos a la comunidad y contamos cómo ardía nuestro corazón, cómo hemos reconocido a nuestro Dios. Y vamos con la alegría de quien se ha encontrado con Él. Poner en común lo más importante de cada persona, su alma y su corazón dirigidos hacia Dios. Cuando me preguntan, ¿por qué los hermanos se van de la fraternidad? La respuesta la tengo clara. Porque no han regresado a su corazón. Porque su alimento ha dejado de ser la palabra del Señor. Porque sus búsquedas, sus inquietudes, no estaban encaminadas hacia esa palabra, esperando que Dios les indicase algo. Y el último paso de este peregrinar es comprometerse. Que significa servir. El servicio a los demás. Este es el test, la prueba de la transformación espiritual. Aquí también hay mucho que decir. Algunos de los hermanos de las hermanas son muy mayores. Y creen, yo ya no puedo hacer, no puedo comerme el mundo, no puedo cambiar el mundo. Quizás la misión más hermosa que tienen, no pocos de los hermanos, sea orar en sus hogares. Por el resto de los hermanos de fraternidad. Por el mundo, por su iglesia, por las familias. Este es el gran apostolado que les corresponde. A mí me gustó mucho cómo definían en algunos países a esos hermanos que ya no acuden a las reuniones, pero que se sienten parte activa y viva de la fraternidad. Les llaman orantes. Qué vocablo tan bonito. Quisiera finalmente decir y hacer algunas observaciones sobre las fichas. El vocabulario quizás en algunos momentos sea un poquito complicado. Ahí el formador, el asistente espiritual pueden decir alguna cosita. Explicarnos qué es proceso. Hay que conocer bien los pasos de cada uno de los temas. Son esos ocho pasos que he ido describiendo. El formador tiene que trabajarlas y conocerlas antes. Y volver al corazón es lo más importante, el trabajo personal. Yo qué diría respecto a una reunión de comunidad, sabiendo que cada reunión tiene que adaptarse a lo que corresponde. Lo primero sería leer lo que se propone en el apartado, el descampado de la vida. Porque es la realidad concreta con la que se peregrina, se reflexiona y se comenta. Si nos tiene que llevar todo a una reunión, bendito sea Dios, no hay prisa. Pero si no hay muchos comentarios y se tiene que avanzar, pues enseguida se lee el contenido, que son las señales del camino. El formador explica y ya los comentarios que surgen. Esto es lo poquito de teoría que vamos a encontrar en este programa. Después se leen los testimonios de los hermanos mayores. Cómo se ha vivido esta realidad, este tema, esta situación. Nos encontraremos con el testimonio de algunos hermanos santos o de hermanos y hermanas que siguen conviviendo con nosotros. El cuarto punto. Yo me imagino que en una reunión llegaremos prácticamente solo ahí. Bueno, pues volver al corazón es trabajo personal. Ya lo he dicho que se puede ser en casa o darnos tiempo para la reflexión y oración personal ahí donde la fraternidad se reúna. Pero no podemos obviar, no podemos saltarnos este paso importante de volver al corazón. Seguidamente se lee el pasaje de la palabra. Es el mismo texto para todos, aunque no todos vamos a recoger las mismas interpelaciones. Después la oración también es personal, guardarla en el corazón, se medita y sale a la luz cuando explicamos qué nos ha dicho el Señor. El séptimo punto, compartir en fraternidad lo que ha sido, lo que se ha ido trabajando en casa entre encuentro y encuentro. Y el octavo, comprometerse, una forma de vivir. Que puede ser el servicio en la comunidad, muchos son catequistas, del coro, de la liturgia, de la limpieza y como ya he dicho, la pastoral social. O el trabajo que hacemos en nuestros hogares. Algunas papás, mamás tienen hijos pequeños y su apostolado en ese momento es educar cristianamente a su gente. ¿Qué temario básico tiene el primer volumen de peregrinos? Una hoja de ruta. Es muy importante conocer qué es lo que vas a encontrar en el primer volumen. Pues vas a encontrar los ocho pasos que están descritos aquí. Lo que yo he hecho hasta ahora está en esa hoja de ruta para que nadie se pierda. En el segundo volumen van a ser los mismos pasos, el mismo itinerario. Y seguramente el tercer volumen de peregrinos también incluirá estos ocho pasos que estamos describiendo con distinto temario. Lo primero que vas a encontrar es qué es la fraternidad seglar. Porque es una vocación y hay que tener claro a qué venimos y qué estamos viviendo. El segundo momento es el encuentro con Jesucristo. Jesucristo siempre en el centro. No es ni el asistente, no es San Agustín, no es el animador, no es el presidente, es Jesucristo. Que nos invita a seguirle en la fe. A convertirnos. A convertirnos, a estar con él en la oración. Alimentar esa oración con la palabra de Dios, con los salmos, con la liturgia de las horas. Y después viene la interioridad, la comunidad, la recolección. Al final explicamos en el 12, en el tema 12, lo que es la regla de vida. Y terminamos con este colofón presentándote la riqueza, la grandeza de la familia Agustino Recoleta. Es un temario sencillo, muy sencillo. Lo suficiente para que nos conozcas y sepas lo que te estamos invitando a vivir. Ahora viene, nos preguntamos, ¿se conoce peregrinos? ¿Se tiene el material peregrinos? ¿Se usa? ¿Se le está sacando el provecho que con tanta ilusión hemos soñado? Yo sé que en algunos lugares lo están aprovechando y disfrutando adecuadamente. Nos preocupa que participen los laicos. Y que en esta elaboración del programa Peregrinos, el corazón también esté bien presente de nuestros fraternos y fraternas. Porque el Señor ya ha hecho camino en ellos. ¿Qué hay del programa actualmente? Tenemos peregrinos en español 1 y 2, peregrinos en portugués 1 y 2, peregrinos en inglés 1 y 2. Y el manual de la fraternidad, que tiene la regla de vida, que tiene los estatutos, que tiene el ritual y lo oracional, lo tenemos en español, en portugués e inglés. El de inglés está en este momento en imprenta y yo creo que pronto lo tendrás en tus manos. Hermano, hermana, he querido explicarte esto para que si en algún momento se sienten perdidos, tengan la oportunidad de revisar y de escuchar nuevamente lo que se ha pretendido con este programa. Nada es perfecto, pero en este momento es un instrumento muy valioso para la formación ya cumpliendo de las fraternidades. El Señor los bendiga. Gracias.